qué tal qué tal amigos hoy andamos recorriendo las calles de dayton ohio estamos aquí por la lo que es la ruta 201 la troy street venimos de lo que es la la luz aquí en hooverhuis llevamos rumbo a por la cerca la michoacana mexican market número 5 es una ciudad en pleno crecimiento si ustedes ven aquí están tirando plusvalía para hacer unos condominios ya pronto vamos a ver lo que es condominios en este lugar apartamentos casas cuando vemos que hay un poquito de lluvia un poquito de lluvia en la ciudad de dayton un poquito de frío esa lluvia hace que el frío sea un poquito más más duro ahorita venimos de de comprar una comida de para una gallina que yo tengo porque dayton aparte de que es bonito de que tiene bonitos atardeceres y amaneceres de que es una ciudad en crecimiento también hay mucho rancho hay mucho lo que es la agricultura maíz en las afueras de la ciudad y pues uno puede tener sus animalitos sus gallinas sus puerquitos sus guajolotes este pues aquí tengo yo también mis lo que es mis gallinitas aquí se entretienen mis niños y pues es bonito la verdad y eso que yo no vivo tan retirado de la ciudad yo vivo cerca yo vivo a unas cuantas cuadras de lo que es el downtown ya apenas haga un poquito de sol les vamos a ir a enseñar lo que son los lagos los lugares bonitos de aquí de la ciudad de dayton también estaremos visitando pronto nuevamente la ciudad de Springfield New Carolina Medway Cincinnati y muchos lugares bonitos que hay en el estado de Ohio estos son estas son las calles de la ciudad de Dayton Ohio vamos en la Troy Street o 201 allá a lo lejos se puede divisar ya el no como las calles de allá de mi tierra de allá de Honduras de allá de Honduras hasta Santa Rosa de Copán y Ocotepeque totalmente destruidas donde el gobierno pues no hace nada en nuestro país el señor presidente Juan Orlando que le ha quedado corto lo de ser presidente porque lo único que ha hecho es robar porque no se ve el cambio no se ven el cambio en las calles el cambio en la ciudad solo se ve alzas de impuestos energía eléctrica en la canasta básica y eso es lo que es muy feo recordar de nuestro país vamos a agarrar aquí un poco lo que es la la Leo Street cuando vemos allá al fondo está la escuela Keiser esa es una escuela desde allá todo eso hasta allá allá en mi tierra esa escuela sería como una universidad porque ahí tienen cocina salones de música salones de arte salones de ciencia entonces es una de las ventajas que tiene vivir uno en este país en Estados Unidos aquí ya voy llegando a mi destino pronto vamos a subir más contenido más videos de lo que es la ciudad de Dayton Ohio esto es uno de los barrios de aquí este tranquilo por cierto muy tranquilo donde usted puede trabajar comprar su casita aquí es un una ciudad que está en pleno desarrollo una ciudad que las casas son cómodas usted las puede arreglar y venirse a vivir a ellas porque no es muy caro la renta tampoco es muy caro así que los dejo amigos den un like al video y suscribanse hasta luego y a y a a a a a